Tendencioso 9, así es, llevamos 9 semanas donde hemos abordado las mejores tendencias semanales, sin embargo, esto ya lo veníamos haciendo desde el 2017, 2018 y 2019, ocasionalmente, cada mes, cada 6 meses, 3 meses, pero en marzo empezamos tendencias de la cuarentena, las cuales fueron 30 semanas que analizamos las tendencias. Fue una sección que le agradó a la gente y decidimos llegar a tendencias de la cuarentena 30 para volver a empezar, para ser tendencioso, porque fue una sección fija que les gustó a ustedes en el canal. Así podrá terminar la pandemia y la cuarentena, pero nosotros seguiremos abordando las tendencias. Así que sin más por el momento, comenzamos. La noche de ayer lunes se dio la conjunción de dos planetas, Júpiter y Saturno, y en varias partes del mundo se vio, sin embargo, pues en partes como en México, en la zona donde vivo, pues estuvo nublado, y si ustedes vieron historias de gente que vive en Ciudad de México, vio que todo estaba nublado, lo cual aquí donde estoy no fue la excepción, que esto pasa, pues rara vez, la última vez fue hace 800 años, y se estima que en el 2080 vuelva a pasar este fenómeno. Bueno, así que quiero 100 likes en este video, por si quieres que volvamos a dar clases de geografía. Bueno, Tigres es el equipo tendencia en México, ya que juega por su primer título internacional contra Los Ángeles de Carlos Vela. Los Ángeles, obviamente, por lo que vienen jugando, y lo mostrado de Carlos Vela contra equipos mexicanos, es la tendencia. En otra cuestión futbolística, Miguel Herrera es la tendencia, ya que fue despedido del Club América, y obviamente se manejan varios nombres para dirigir al América, por su parte, Miguel Herrera suena fuertemente para dirigir al Cruz Azul. Últimamente ha habido muchos memes, por ejemplo, de la Gilbertona, y también de Avatar, que fue tendencia la semana pasada, y muchos dicen de su cronología y demás. Bueno, hay algo que pasó en Face, que cuando tú escribes GG, obviamente, este tiene un efecto. Vamos a ver, como las tendencias han revolucionado las redes sociales, porque, pues, obviamente empiezan a hacer memes, de que, pues, como es moda, obviamente, muchos usuarios lo hacen, para divertirse, otros, pues, decían, pues, ya crezcan, ser maduros y demás. Bueno, ahora bien, en cuestión de anime, Dragon Ball, pues, da un giro inesperado, ya que ha terminado la saga de Moro en el manga, y se viene la saga de Granola el Superviviente. Vamos a ver cuál es su ambición para tener y buscar al Android 7.3. ¿Te gustaron las tendencias de esta semana? Nos vemos la siguiente semana con Tendencioso 10. Suscríbete a este canal, me ayudarías mucho. Ayúdame a llegar a 10.000 suscriptores. Recuerda dejarme un comentario en la caja de, obviamente, de comentarios. Soy Daniel. Nos vemos hasta el siguiente video. ¡Gracias!